En mis borracheras, en los antros, compadre, cuando veía a mis compadres, compadre, de las rolonas, que no se me olvidan y que las traigo aquí adentro, compadre. A ver, compadre, ¿la de hechizado se podrá por ahí, compadre? Claro que sí, compadre, claro que sí. ¿A poco sí? ¿Cómo ves? Lo van a complacer a mi compadre. Compadre, cheve de amadre y tacos y todo va por mi cuenta, compadre. Que no falte. ¿Suéltamos esa? Suéltese, compadre. Bueno, esa es los originales temas de nosotros, inspiración del doctor Oscar Vidal, a ver qué les parece. No sé lo que me pasa, porque solo pienso en ti, amor. No sé lo que me pasa, solo pienso en ti, amor. Cuando cruzas frente a mí, cuando inspiras tentación, sabes que eres deseada, tu cuerpo te delata. Hechizado estoy de ti, atrapado en el corazón, que mi alma duele a ti, cuando hacemos el amor. Hechizado estoy de ti, hechizado. Hechizado estoy de ti, eres deseo sin razón, como loco, encuentro ya de ti, hechizado. No sé lo que me pasa, no bailar frente a ti, no bailar frente a ti, no bailar frente a ti. No sé lo que me pasa, no bailar frente a ti, no bailar frente a ti, no bailar frente a ti. Hechizado estoy de ti, atrapado en el corazón, como loco, encuentro ya de ti, hechizado. ¡Qué bárbaro! ¡Porque aún no puedes, no bailando ya de ti! ¡Ah qué reloj, compadre en esto! Compleciéndome, compadre, en este año.